Se abre el telón para dar inicio al Festival Internacional de Teatro de Cali 2020, que este año llega a su quinta versión, siendo el primer festival distrital con programación mixta. Haremos un festival híbrido, tenemos contenidos virtuales, pero también será la reapertura de muchos teatros y muchas salas de nuestra ciudad. Tenemos seis espectáculos que se harán de manera presencial con aforo restringido y también cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. El público podrá acceder a la agenda de manera virtual. También podrá participar en la reapertura del Teatro Municipal de Enrique Buenaventura y de algunas salas de teatro. Donde vamos a tener la alternancia en salas de teatro. Vamos a tener una capacidad instalada del 30% de las salas, siempre guardando medidas de bioseguridad. Y desde allí podemos transmitir. El festival cuenta con 25 espectáculos y la participación de 395 artistas locales, nacionales e internacionales, como una apuesta para que la cultura sea un vehículo dinamizador y una forma de salir adelante en tiempos de pandemia. Queremos invitarlos a todos a que se conecten con el Festival Internacional de Teatro de Cali, en el cual se va a encontrar una variedad de obras con música, danza, circo y todos los lenguajes que se unen en el teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!